Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com ¿Y este motor? Este motor hice. ¿Y por qué hiciste esto? Dime. Para llevar a los amigos, porque están queriendo tener cuarto. ¿Y tú empiezas en tu familia? ¿En esto? Sí, yo empiezo en mi familia. ¿Y de dónde es el motor? ¿De quién es el dueño del motor? Ahí estaba aquí, allí. ¿Y ustedes andaban hermanos supuestamente? No. ¿No? Eso es mentira. ¿Y cómo se llama? El otro compañero no va contigo. El otro compañero, ¿cómo se llama? Vive para Santiago. ¿Y usted de dónde es? De aquí arriba. ¿De dónde es aquí arriba? ¿De dónde? De esta mina. ¿Y a dónde trajeron el motor? ¿A dónde enfocaron el motor? ¿A dónde? ¿A dónde lo quitaron ustedes? De ahí arriba para que vean. ¿Ustedes le dieron un golpe al que iba de motor? No. ¿No? ¿Pero le pusieron un AM encima? No. ¿Y qué le pusieron? Nada porque yo estaba a morir. No era. Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com ¿Por qué? Somos de Navarrete.com ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video